En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento, y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invitación de la Sabiduría La Sabiduría ha edificado su casa, ha tallado sus siete columnas, ha hecho su matanza, ha mezclado su vino, hasta ha preparado su mesa, y ha mandado a sus criadas a proclamar en los promontorios de la ciudad. Quien sea inexperto, que venga aquí, y a los insensatos les diré, venid a compartir mi comida y a beber el vino que he mezclado. Dejaos de simplezas y viviréis, y seguid el camino de la inteligencia. Contra los Cínicos Quien corrige al cínico, recibe insultos. Quien reprende al malvado, desprecio. No reprendas al cínico, que te odiará. Reprende al sabio, y te amará. Dale al sabio, y se hará más sabio. Enseña al justo, y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría está en el temor del Señor. Conocer al Santo es inteligencia. Por mí viviráis muchos días, y se te añadirán años de vida. Si eres sabio, lo serás para tu provecho. Si eres cínico, tú solo lo pagarás. Invitación de la Necedad Doña Necedad es chismosa, estúpida e ignorante. Se sienta a la puerta de su casa, sobre un asiento que domina la ciudad. Para llamar la atención de los traseuntes, de los que van derechos por su camino. Quien sea inexperto que venga aquí. Y al insensato le dice, El agua robada es dulce, el pan a escondidas es sabroso. Pero ignora que allí habitan los fantasmas, y que sus huéspedes están en el fondo del abismo. La gran colección salmónica Proverbios de Salomón El Señor no permite que el justo pase hambre, pero rechaza la codicia del malvado. Mano perezosa empobrece, Mano laboriosa enriquece. Cosechar en verano es de prudentes, Dormirse en la cosecha es vergonzoso. La cabeza del justo se llena de bendiciones, La boca del malvado esconde violencia. El recuerdo del justo es bendito, El nombre del malvado se consume. Hombre sensato acepta órdenes, Hombre charlatán corre a su ruina. Quien es sincero camina seguro, Quien va con rodeos es descubierto. Quien guiña los ojos causa disgustos, Quien reprende a la cara construye la paz. Es fuente de vida la boca del justo, La boca del malvado esconde violencia. El odio provoca pendencias, El amor disculpa toda ofensa. En labios juiciosos se encuentra sabiduría, Y una vara en la espalda del necio. Los sabios reservan su ciencia, La boca del necio es ruina inminente. La fortuna del rico es su plaza fuerte, La ruina del pobre es su pobreza. La ganancia del justo es la vida, La renta del malvado es su delito. Quien acepta la corrección va por sendas de vida, Quien desprecia la reprensión se extravía. Los labios embusteros disimulan el odio, Quien difunde calumnias es un insensato. El que mucho habla, mucho yerra, Quien modera sus labios es sabio. Es plata de ley la lengua del justo, El corazón del malvado es ganga. Los labios del justo sustentan a muchos, Los necios perecen por falta de seso. La bendición del Señor enriquece, Y nada le añade la fatiga. El necio se divierte con la intriga, El hombre prudente con la sabiduría. Al malvado le sucede lo que teme, Al justo se le cumplen sus deseos. Tras la tormenta desaparece el malvado, El justo se mantiene siempre. Vinagre a los dientes y humo a los ojos, Es el perezoso para quien lo envía. El temor del Señor alarga la vida, Los años del malvado se acortan. El provenir de los justos es risueño, La esperanza del malvado fracasa. La senda del Señor es baluarte del íntegro, Y ruina de los malhechores. El justo jamás flaqueará, Los malvados no habitarán la tierra. La boca del justo destila sabiduría, La lengua embustera será arrancada. Los labios del justo procuran deleite, La boca del malvado mentiras. El Señor detesta las balanzas trucadas, Y aprueba el peso exacto. La arrogancia acarrea deshonra, La sabiduría está con los humildes. La integridad guía a los honrados, La falsedad arruina a los desleales. Nada sirve en riqueza el día de la ira, Pero la justicia salva de la muerte. La justicia allana el camino a los íntegros, El malvado cae por su propia maldad. La justicia salva a los honrados, Los desleales quedan presos de su ambición. Cuando muere el malvado, Se acaba su esperanza, Y la confianza en las riquezas desaparece. El justo se libra del peligro, Y el malvado ocupa su lugar. El impío arruina a su prójimo con la boca, Los justos se libran por su saber. Con la felicidad de los justos, Se alegra la ciudad. Con la ruina de los malvados, Salta de alegría. La bendición de los íntegros engrandece a la ciudad, La boca de los malvados la arruina. Quien desprecia a su prójimo es un insensato, El hombre prudente guarda silencio. Quien va chismorreando desvela secretos, Quien es de fiar se guarda las cosas. Donde hay desagobierno, El pueblo se hunde, Abundancia de consejeros, Trae la salvación. Quien avala a un extraño se perjudica, Quien detesta hace tratos vive tranquilo. Mujer agradecida adquiere respeto, Y los diligentes adquieren riqueza. Quien es compasivo se hace bien a sí mismo, El despiadado destruye su propia carne. El malvado recibe una paga engañosa, El que siembra justicia recompensa segura. Quien actúa con justicia vivirá, Quien persigue el mal morirá. El Señor detesta las mentes retorcidas, Y da su favor a la conducta intachable. Seguro que el malvado no quedará impune, Mas la estirpe de los justos se salvará. Anillo de oro en el hocico de cerdo, La mujer hermosa, pero indiscreta. Los justos detestan sólo el bien, Los malvados esperan la ira. Hay derrochadores que se enriquecen, Y ahorradores tacaños que se empobrecen. El espíritu generoso prosperará, El que da de beber también será saciado. La gente maldice al que acapara trigo, Y cubre de bendiciones al que lo vende. Quien procura el bien alcanzará a favor, A quien busca el mal le saldrán al encuentro. Quien confía en su riqueza se hundirá, Los justos crecerán como vegetación. Quien descuida su casa heredará viento, El necio será esclavo del sabio. El fruto del justo es árbol de vida, El sabio cautiva a la gente. Si el justo recibe su recompensa en la tierra, Cuanto más el malvado y el pecador. El que ama la educación ama el saber, El que odia la educación es tonto. El Señor favorece al hombre bueno, Y condena al intrigante. Nadie está firme en la maldad, La raíz de los justos no vacilará. Mujer virtuosa, corona del marido, Mujer desvergonzada, caries en sus huesos. Las intenciones de los justos son rectas, Las intrigas de los malvados son engañosas. Las palabras de los malvados son trampas mortales, La boca salva a los honrados. Cuando el malvado se derrumba, desaparece. La causa de los justos permanece. El hombre es alabado según su prudencia. El corazón retorcido será despreciado. Mejor ser despreciado pero servido, Que ser engreído y mal comido. El justo conoce las necesidades de su ganado, Pero las entrañas del malvado son crueles. Quien cultiva su tierra se hartará de pan, Quien persigue quimeras es un insensato. Malos deseos, trampa de impíos, La raíz de los justos permanece. El malvado se enreda en los labios mendaces, Pero el justo sale del apuro. Cada uno se harta del fruto de su boca, Cada cual recoge el producto de sus manos. El necio considera recto su camino, El sabio escucha los consejos. El necio descubre al incensante su pena, El prudente disimula la afrenta. El testigo veraz proclama la justicia, El testigo falso la mentira. Hay charlatanes que hieren como espadas, La lengua de los sabios es medicina. Los labios veraces permanecen por siempre, Solo un instante la lengua embustera. Mentira en la mente que trama el mal, Alegría para los que aconsejan la paz. Ninguna desgracia alcanza al justo, Los malvados estarán llenos de miserias. El Señor aborrece los labios mentirosos, Y mira con agrado a los que actúan con verdad. La persona prudente disimula su saber, La mente insensata pregona su necedad. La mano laboriosa dominará, La perezosa trabajará a la fuerza. La angustia deprime al hombre, Una palabra amable lo pone alegre. El justo sirve de guía a su prójimo, Al malvado lo extravía a su camino. El perezoso no pone a azar su casa, La diligencia es la mejor riqueza de la persona. En la senda de la justicia está la vida, El camino de la impiedad lleva a la muerte. La asamblea Katia